Brent, Dona Martín, explícate. ¿Cómo es, Pulento? Perdón, equipo, perdón. Y preciso, le dan la MVP a la jona. No, jota. No, jota. No, jota. Preciso, le dan la MVP a la jona. ¿Cómo la subió el Chakiro de nivel? ¿Qué era el 18? Maravilloso. Siempre confié en este team. Nunca lo dudé. ¿Tendré que morderme la lengua para decirlo? ¿Qué ha dicho? No, 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 no. ¿Tendré que realidad? No. No. ¿Vota? No exageres, es calopas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!